Si lo viste un día es cantar con canciones para ver Si consigo a verte sonreír Si lo que quieres es oír, cantar con canciones para ver Si así consigo fuerzas para vivir No tengo más motivos para amarte En este río, aunque no me da tiempo, volver a verte lo que tú hagas Creo en la verdad y de tanto veo, pero no estoy viendo Es más que un reflejo de mi pensamiento En este río, aunque no me da tiempo, volver a verte lo que tú hagas No tengo más motivos para amarte 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 Que lindo cantas, México Que tantas cosas que quería Sólo guardo lockdown atrás Ni no tengo más motivos para amarte Y mirai las distecedores tí Ya mirai saltem para temerte Y ahora siempre veré, porque estoy sin ti No tengo nada, Dios, para darte Que esta fría, tu soledad Necesito darte tantas cosas más ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos México! ¡Quiero ir vuestras manos en arriba! ¡Qué bonita es la vista desde aquí!